Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces las pérdidas en las potencias y los rendimientos. Yo lo que he hecho acá ha sido poner, hacer un paralelismo entre lo que es la turbina y lo que es la bomba. La bomba que está a la derecha, recuerden que el caudal que evolucionaba era Q más Q sub E más Q sub I. Y obedecía ese caudal, ¿no es cierto?, a que había un caudal entretenido, que era el Q este, Q sub E. Perdón, el caudal que se perdía al exterior por los interpicios, digamos, entre el eje de la bomba, las estopaduras, y un caudal que era el Q sub E y un caudal interior o entretenido, que en este caso era Q, que obedecía a una recirculación o a una histéresis que existía entre la salida del rodete y el ingreso del mismo. Pero que verdaderamente el caudal que evolucionaba y al final contribuía a la potencia en una bomba era Q. En una turbina, en una turbina, fíjense lo que está a la izquierda, fíjense el sentido de la flecha, por eso he querido ponerla, digamos, a las dos en paralelo para que tengamos presente que lo que estamos viendo, en donde el fluido ingresa por la cámara o el distribuidor, cámara espiral, y obviamente hay un caudal que también se pierde por las holguras que existen entre el eje de la turbina y la máquina en sí, y también hay un caudal entretenido que no contribuye, digamos, a la potencia, por lo que el caudal que verdaderamente aprovecha la turbina que sigue siendo Q, es la diferencia entre ese Q, que es el que realmente aprovechaba, menos el que perdemos en pérdidas exteriores y el que se pierde o el que se mantiene o se conserva en el ciclo de histéresis, digamos, por el Q interior. Esto simplemente es por considerar que la dirección del flujo es inverso, fíjense la flecha en una bomba o la parte derecha de la pantalla va desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Como ingresa, digamos, el fluido por el centro y sale en forma centrípeta a través de la corona directriz. En cambio, en una turbina, que es lo que tenemos acá a la izquierda, el sentido del flujo es inverso, es decir, es centrípeto, va desde la periferia o la cámara espiral, que es exactamente igual a la misma función que cumple la corona directriz, hacia el eje de la máquina. Entonces, entre el rodete y la carcasa pasa ese caudal Q, digamos, que se desperdicia, uno va hacia afuera y otro se mantiene en circulación en ese ciclo de histéresis. Entonces, verdaderamente, el que es aprovechado por la máquina en sí, en este caso por la turbina, es el caudal Q sub R. Por lo tanto, el que tenemos que tener en cuenta nosotros para considerar el tema de potencia y obviamente de los rendimientos va a ser el caudal Q menos el caudal exterior y menos el caudal interior. Lo otro que tenemos que analizar son, en este caso estamos viendo las pérdidas, las potencias y los rendimientos, ¿no es cierto? Entonces, los conceptos que tenían en la bomba, las pérdidas mecánicas, también lo tienen en las turbinas. Las pérdidas mecánicas o exteriores, recordemos, en una bomba, obedecían a las pérdidas que poseíamos por rozamientos en el prensa estopa, en los cojinetes y las pérdidas que también existían por rozamiento de fluido en el disco. Entonces, las pérdidas por rozamiento, las pérdidas por rozamiento, acá les coloco una fórmula en donde nos están diciendo que las pérdidas por rozamiento son proporcionales al caudal, al cuadrado. Las pérdidas por choque, esto tiene que ver de cómo se cuantifican, no es que vayamos a emplear nosotros esta fórmula, sino ver cómo se cuantifican las pérdidas hidráulicas, ¿no es cierto? En función del caudal al cuadrado, las pérdidas por choque, recuerden, esto tiene mucho que ver con que nosotros, tanto en bombas como en turbinas, tomábamos para un número infinito de álabes, ¿no? Y los ángulos de entrada y de salida no son siempre los que se corresponden y existen choques o pérdidas. Entonces, eso viene de la mano de que existan pérdidas por choque. ¿Respecto a quién? A las condiciones de diseño. Entonces, esa altura que se pierde, por eso ponemos H, arriba, en lo que es la fórmula 1, es la altura que se pierde por rozamiento, abajo, un coeficiente K, fíjense, en función del caudal Q real y el caudal S asterisco, que obedece a las condiciones de diseño de la máquina, pero también elevados al cuadrado. La velocidad de salida, lo mismo que analizaron ustedes ese estrechamiento que teníamos en el tubo de salida y se cuantificaban en algunos problemas y lo revisan, hicieron el cálculo de la energía cinética o energía de velocidad en una bomba que se perdía por efecto de la velocidad de salida. En este caso, la fórmula es exactamente lo mismo que a la velocidad al cuadrado dividido por G y obviamente está puesta en altura. Bueno, acá hay una acotación, dice que en las turbinas Francis esta energía es despreciable. Las potencias que van en el eje, en este caso, las potencias que van en el eje son exactamente igual al gráfico de potencias que ustedes analizaron en bombas. Fíjense, la bomba está puesta acá a la derecha. La bomba está puesta a la derecha. Fíjense, la dirección de los gráficos es inversa. En la turbina está puesta a la izquierda porque la dirección del fluido es inversa. Acá, la potencia que nos entrega el motor en la bomba es de PSV o potencia mecánica o potencia en el eje, como lo quieran llamar. De ahí venía la potencia interna. Y P era la potencia que realmente la bomba, o sea, la máquina generadora, le entregaba al fluido. Si descontábamos la potencia en el eje o potencia de accionamiento, si descontábamos las pérdidas mecánicas, teníamos la potencia interna. Recuerden que la potencia interna, la potencia interna PSV, tiene que ver con las pérdidas de potencia por efecto del rozamiento mecánico y por efectos de las pérdidas volumétricas del caudal entretenido y perdido hacia el exterior. En una turbina, en una turbina, el flujo, reitero, es el trípeto, o sea, va desde fuera hacia adentro, entonces el gráfico es a la inversa. La potencia P está referida directamente a la potencia que tenemos disponible en la entrada o E, la sección E, de la turbina. Entonces, si a esa potencia descontamos las pérdidas por rozamiento mecánico, reitero, entre vuelgos, estopaduras, rodamiento, y le descontamos las pérdidas volumétricas, que como habemos visto, el caudal es un caudal menor el que interviene porque hay un caudal entretenido y hay un caudal exterior, nos quedan las potencias internas o rendimiento interno de la máquina. Siempre el concepto es el mismo, ¿por qué? Porque ambas fórmulas, ambas, perdón, hay una sola fórmula que obedece a la descripción de ambas máquinas, tanto de una turbina como de una bomba. Por último, como sacamos las pérdidas por rozamiento mecánico, vamos a tener la potencia en el eje, en el eje, por eso se llama PSUV, también de la turbina. ¿Por qué? Porque esta PSUV, potencia al freno, potencia efectiva, potencia en el eje, es la que verdaderamente aprovechará, es la que verdaderamente va a aprovechar el generador de la turbina. Entonces, el camino es inverso, pero el concepto sigue siendo el mismo, el camino es inverso para una turbina que para una bomba, pero el concepto sigue siendo el mismo. Tenemos, reitero, las potencias que vamos a aprovechar debido a la energía que dispone el fluido a la entrada de la turbina como P, en una bomba, se llama potencia efectiva o potencia realmente intercambiada al fluido. La interna sigue siendo lo mismo, es lo que perdemos por eficiencias volumétricas y de rozamiento, en la bomba también, acá tenemos PSUV y PSUR, y las mecánicas por rozamiento, perdón, las volumétricas y las hidráulicas son las que perdemos y nos dan las pérdidas internas, y por rozamiento mecánico, la que nos da la potencia directamente en el eje para una bomba y directamente para una turbina, la que es aprovechada en el generador. Bien, los conceptos no pueden variar, o sea que la potencia en el eje, el concepto es el mismo, la potencia en el eje, sigue siendo el producto del momento por la velocidad angular, ¿no? El momento por la velocidad angular. Y esto que yo les decía, está puesto acá, en donde PSUV, la potencia en el eje, o la efectiva en el freno, es la diferencia entre la interna y la mecánica, para ambos casos, ¿no? Para bombas y para turbina. La potencia teórica. La potencia teórica, P, fíjense, Rho por G, por Q por H. Es decir, esta es la potencia que se corresponde con el salto de energía H que sufre, ¿no es cierto?, o que posee la máquina para un caudal Q. Entonces, esta es la altura neta, este es el caudal, y Rho por G son constantes, no hay diferencia. La potencia interna, la potencia interna, es la que se suministra el caudal que pasa realmente, reitero esto, el caudal que pasa realmente por el interior del rodete. Acá le llaman Q sub R. El rodete Q sub R, la diferencia entre Q, que era el teórico, menos lo que perdíamos entre exterior e interior. Entonces, la potencia interna, van a ver en bomba, acá el signo sería contrario, era P sub A menos P sub M, acá va a ser la potencia interna, en la potencia de accionamiento, más las potencias, más las pérdidas de potencia mecánica. En función de esto, se puede hacer el análisis de qué es lo que pasa en una turbina y en una bomba, ¿no es cierto? En una turbina, lo que está a la izquierda, el rendimiento hidráulico va a ser, fíjense, la altura H, recuerden que está la altura teórica, o la posición de la turbina sin tener en cuenta las pérdidas, y H sub era la altura útil o efectiva que realmente aprovechaba porque tenía en cuenta las pérdidas. En cambio, en las bombas, en cambio, en las bombas, es al revés, es la altura teórica o de Euler, en el denominador, y la altura útil o efectiva en el numerador. Pero, conceptualmente, reitero este ejemplo, es exactamente lo mismo, tanto unas como otras expresan la energía puesta a disposición de la máquina en una turbina o que entrega la máquina al fluido en una bomba. Pero como el sentido de circulación es inverso, se prefiere hacer esta denominación para diferenciar una turbina de una bomba. Entonces, tenemos el rendimiento hidráulico. Seguiría lo que es el rendimiento volumétrico. ¿No es cierto? El rendimiento volumétrico tenía que ver con las ecuaciones que vinculaban el caudal que realmente se ponía en juego en una bomba. Entonces, ese caudal, ese caudal en una bomba, como el flujo es en una turbina, perdón, como el flujo es centrípeto, el que realmente tenemos que tener en cuenta es el caudal Q menos Q sub E menos Q sub I sobre el Q, en este caso, que es el caudal teórico. Q es el caudal teórico y el que nos asociaba a lo que era la potencia en la turbina, potencia teórica o de accionamiento. Pero acá lo tenemos que hacer. Q menos el Q sub E, que es el caudal exterior, reitero, que perdemos por las volguras entre el eje y la turbina, los prensa de topas, y el caudal Q sub I, que es el caudal entretenido o que no entra en juego. En una bomba es a la inversa, fíjense, es Q el caudal que realmente aprovecha y que aprovecha y al que le entrega la máquina la energía a este caudal Q, pero realmente lo que ingresa a la bomba, lo que ingresa a la bomba es Q más Q sub E más Q. Acá lo que realmente egresa de la turbina cuando sale el fluido es Q menos Q sub E menos Q sub I. Entonces, el cociente entre ambos nos está dando una idea a nosotros del rendimiento volumétrico. Después del rendimiento hidráulico volumétrico tendríamos lo que es el rendimiento mecánico, el rendimiento mecánico, que si ustedes ven las fórmulas tienen que ser iguales y opuestas, digamos, entre una turbina y una bomba. Yo sigo poniendo abajo los gráficos porque verdaderamente entiendo que son bastante explicativos. El rendimiento mecánico, recuerden, tenía que ver con los rozamientos mecánicos. Y fíjense cómo en una turbina que vamos desde, reitero, desde afuera hacia adentro tiene que ver con la PSU-A o potencia de accionamiento sobre la potencia interna, o sea, la que tiene en cuenta únicamente las pérdidas por rozamiento mecánico. En una bomba era PSU-I sobre P porque tenía en cuenta los rozamientos mecánicos. PSU-I sobre P nos estaba dando la potencia interna que tenía que ver, perdón, el rendimiento mecánico que tenía que ver con la potencia interna únicamente de la bomba dividida PSU-A, la potencia de accionamiento. Entonces, las fórmulas para uno y otro caso son iguales. Reitero, el sentido de circulación es distinto, por lo tanto, por lo tanto, hay que tener esas consideraciones para el caso de la turbina frente a una bomba. El rendimiento global o el rendimiento total es el producto de todos los rendimientos, es decir, el producto de rendimiento mecánico por el rendimiento volumétrico y el rendimiento hidráulico. En una turbina es obvio que va a ser entre la potencia que hemos llamado que se corresponde con la altura neta o la altura puesta a disposición de la turbina menos la que realmente aprovechamos en el eje, o sea, que va a ser PSU-A, la que ingresa acá de accionamiento, sobre P, que es la que realmente aprovechamos. PSU-A sobre P. En la bomba es a la inversa, es P sobre PSU-A, a la potencia de accionamiento, a la bomba, reitera, es la potencia que nos entrega el motor, que para nuestro caso va a ser PSU-A, que es la potencia que vamos a aprovechar en el eje del generador. Lo que no puede variar es el rendimiento total o global, como quieran llamarle ustedes, que es el producto del rendimiento mecánico, el volumétrico y el hidráulico. Sigue siendo exactamente lo mismo, entre una y otra. Entonces, en función de este análisis y de los diagramas de potencia y del sentido de circulación del fluido, hemos visto que tenemos o que conceptualmente pérdidas, potencias y rendimientos entre una turbina y una bomba o entre una máquina motora y una generadora conceptualmente, conceptualmente es lo mismo. La única variación que existe, la única variación que existe es como la dirección del fluido es distinta y una máquina es motora y otra generadora, hay que tener en cuenta esa diferencia conceptual para la aplicación de la fórmula. Por último, y con esto daríamos por terminado el capítulo de turbinas y estaríamos en condiciones de mañana hacer el práctico, bueno, nos van a quedar unos minutitos ahora porque queremos aprovechar con el ingeniero Heredia para explicarles cómo sigue porque nos hemos puesto a ver que nos queda justo un mes de clase, así que bueno, voy a terminar la clase yo y le vamos a explicar cómo, qué es lo que estuvimos hablando para coordinar las actividades ya hacia el final del cuatrimestre y lo que sería el trabajo y el parcial que nos está faltando. En una turbina, en una turbina y en este caso lo que hacemos es colocar en el dibujo de la izquierda o que está puesto acá como caso A sin tubo, si ustedes ven si ustedes ven en la sección 2 que la sección de salida dice que la P sub 2 o presión de salida luego de que el fluido ingresó e intercambió energía con el fluido es igual a la atmosférica. el fluido en 2 posee energía que puede ser aprovechada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para ver y analizar este hecho? Si nosotros planteamos la ecuación de Bernoulli entre la entrada y la salida del fluido y la energía que se pone en juego vamos a tener entonces una idea vamos a tener una idea bastante acabada sobre la conveniencia de la utilización del tubo tronco cónico o tubo difusor. Fíjense el primer paréntesis que está acá que dice velocidad absoluta de entrada presión de entrada y altura de entrada menos la altura que el fluido le cede a la turbina y menos las pérdidas tiene que ser igual a la energía de salida ¿no es cierto? Es decir C2 de salida P de salida más Z de salida estamos hablando reitero del caso A planteamos Bernoulli reitero entre la velocidad que tenemos en en el fluido la energía disponible que tenemos menos lo que perdemos tiene que ser igual a lo que sale la energía que se pierde la energía que se pierde o perdón la energía que tiene la turbina en el caso A va a ser igual a H1 menos H2 es decir la energía que tenemos puesta en juego en la sección 1 o sea la entrada menos la que tenemos en la sección 2 bueno ahí está C sub 1 P y Z1 de resto a C sub 2 P atmosférica porque decimos que en 2 está P atmosférica más Z2 menos las pérdidas entonces ahí tenemos el juego energético ahí tenemos el juego energético que existe para el caso A sin el tubo de aspiración para el caso A sin el tubo de aspiración restamos la energía de 1 menos la energía de 2 ¿qué pasa en el caso B? es lo mismo fíjense pero vamos a plantear una energía en 3 que es donde reina la presión atmosférica y ustedes ven que el caso B posee un tubo de aspiración entonces la energía en 1 sigue siendo lo mismo la velocidad absoluta la presión y la altura esto no ha variado pero fíjense cuando nos vamos a 3 que es la salida a 3 aparece una C sub 3 una P sub 3 y una Z3 o sea la energía que tenemos en este punto 3 le descontamos las pérdidas que tenemos entre 2 y 3 que le llamamos interna lo mismo que perdón no entre 2 y 3 entre 1 y 2 que son las mismas perdón entre 1 y 2 que son las mismas que las que tenemos en el caso A o sea pérdidas interiores o pérdidas dentro de la turbina entre la entrada y la salida nada más que acá le restamos las pérdidas en el tubo de aspiración entonces en definitiva la segunda fórmula es el juego de energía entre 1 y 2 sin el tubo de aspiración y la tercera fórmula es el juego de energía entre 1 y 3 con el tubo de aspiración la diferencia entre 1 y 2 viene dado en que debo agregarle las condiciones que tenemos a la salida en Z3 a través de C3 P3 y Z3 y las pérdidas por el rozamiento del fluido en el tubo difusor si nosotros la trabajamos esa fórmula reemplazando la presión por la presión atmosférica nos queda nos queda una fórmula de este tipo o sea H1 menos H3 fíjense este término queda como está C1 cuadrado sobre 2G más P1 o sea que la entrada no la modificamos modificamos si C3 que decimos que es 0 porque la velocidad en una zona suficientemente alejada del tubo podemos decir que es 0 por lo tanto C3 la hacemos 0 y a P3 la consideramos igual que el caso de P2 en el caso A que es la presión atmosférica nos queda nos queda la altura Z3 Z3 es esta altura que es lo que llama Hsus o altura de suspensión menos las pérdidas internas y las pérdidas del tubo y hemos transformado entonces esta misma fórmula la tercera en la cuarta según las condiciones de la circulación del tubo entonces ahí podemos ver de que para el caso B menos el caso A el caso B menos el caso A acá abajo nos está diciendo que está difiriendo o sea si hacemos la fórmula B menos la fórmula A o sea H sub T B menos H sub T A todos los términos comunes los vamos a poder simplificar nos va a quedar únicamente la velocidad C sub 2 al cuadrado que no está no la puedo simplificar más Hsus que es Z3 como habíamos dicho y las pérdidas en el tubo de aspiración y las pérdidas en el tubo de aspiración o sea que en esta fórmula identificada como delta H ya estamos viendo ya estamos viendo dos términos que nos ayudan que nos ayudan a darnos un incremento de energía ¿cuáles son esos términos? el C sub 2 y el Z3 o Hsus o altura suspensión que si la comparan con el caso A si nosotros la comparamos con el caso A vemos que al no tener el tubo de aspiración la turbina eso se pierde entonces ese delta H ese delta H lo estamos aprovechando ¿por qué? porque aprovechamos la velocidad del fluido a la salida y esa altura de suspensión entre 2 y 3 Hsus que no estaríamos aprovechando en el caso A fíjense la altura de salida o H salida va a ser como habíamos dicho recién la diferencia que exista entre la velocidad de salida que tenemos del tubo de de aspiración Csus y la C sub 2 entonces si a la anterior la ponemos en función de la velocidad de salida este delta delta B o delta C este es el inicio de la salida del tubo de aspiración y este es el final esta es la altura de suspensión y esta es la altura de perdón fíjense que al estar dividido por G las velocidades nos están dando entonces el incremento de energía debido a la presión debido a la al al tubo este difusor que es lo que pasa cuando nosotros tenemos o lo o queremos analizar la presión en la sección 2 o sea en el inicio del tubo de aspiración bueno es C sub 2 cuadrado P sub 2 y Z2 fíjense menos la energía perdida en el tubo de aspiración menos C sub S cuadrado sobre 2 G esta es la condición que tenemos a la salida del tubo es igual a lo que está pasando en C sub 3 o en la sección 3 o sea la velocidad en 3 la presión en 3 y la altura en 3 recuerden la C sub 3 habíamos considerado que era 0 la velocidad nula y la P sub 3 que era la presión atmosférica entonces para analizar qué es lo que pasa en la presión P sub 2 lo que hacemos es despejar la presión P sub 2 nos queda Z3 bueno pasamos los términos Z2 lo importante es que la altura de presión P sub 2 pero yo porque fíjense que tiene un número negativo o sea que el tubo de aspiración está extrayendo por debajo de la presión atmosférica esa energía que todavía posee el líquido y ahí yo les dejo planteado y si lo analizamos a la función que tiene el tubo de aspiración que viene dado en función de la fórmula que está puesta acá primero aprovecha la altura entre la salida del fluido luego de la de rolete de la turbina y el nivel de agua H sub S eso que significa como está con signo menos es una función aspiradora o sea aspira digamos este el tubo por la función por la por la por el diseño que tiene hacia el tronco cónico y divergente la velocidad la presión cae como acabamos de decir por debajo de la atmosfera y luego la energía C sub dos que posee el líquido a la salida de la turbina que sin el tubo no la aprovechábamos la estamos aprovechando a eso se le llama la función difusora porque reitero C sub dos va a ser mayor que se sub S o a la salida del tubo de aspiración porque porque la presión va a ir cayendo desde un valor negativo a cero entonces en este caso recupera la energía cinética que le queda al fluido a la salida de la turbina por lo tanto estas dos funciones del tubo de aspiración la aspiradora y la difusora son son las que llevan a la consideración y a la conveniencia económica de colocar este elemento a la salida de la turbina puesto que reitero aprovechamos el salto H sub S y lo aspiramos a través del tubo tronco y aprovechamos la energía residual que posee el líquido cinética a la salida del fluido con que con signo negativo por lo tanto esta presión es negativa y deja de ser la presión atmosférica como lo habíamos analizado en el gráfico tener mucho cuidado con este término el H sub RA que son las pérdidas que existen sí o sí en el tubo de aspiración no vaya a ser que por la longitud la conicidad o los factores de diseño del tubo difusor estas H sub RA sean igual en magnitud a la H sub S más C sub al cuadrado sobre 2G y se terminen anulando las dos funciones benéficas que tiene el tubo de aspiración la función aspiradora y la función difusora reitero en esto está puesto todo el énfasis en la consideración para que se puedan analizar y ver qué función cumple el tubo de aspiración en una turbina con estas condiciones y con esta fórmula sintética que está acá abajo P sub 2 sobre RO porque igual a menos H sub S más C sub 2 al cuadrado sobre 2G más H sub RA analicen el diagrama de distribución de presiones de la turbina de reacción y van a ver que a partir de la salida del difusor de la turbina cuando empieza el tubo tronco cónico hay un quiebre hay un quiebre de la línea de variación de presión y se hace hay un salto energético que es el valor de P sub 2 sobre RO porque que es el que aprovecha verdaderamente esa energía que si no estuviera el tubo de difusión sería energía pérdida entonces este es el por qué digamos consideramos el caso B para aprovechar la energía de P sub 2 y este H sub S en función de dos cosas la función aspiradora H sub S y la función difusora a través de variar la velocidad C sub 2 y aprovechar este salto energético entre este punto y esto con esto estaríamos